Estamos ahora en Radio Ciudad desde enero de este año cuando nos vinimos definitivamente con toda la programación acá y sí, queremos festejar los 20 años, nos pareció una linda idea ya lo habíamos hecho para los 18 años y bueno, creímos que estaba buena la idea así que convocamos a algunos artistas hicimos algunos sondeos entre los gustos de la gente entre lo que la gente quería y lo que se podía traer y tampoco queríamos repetir los artistas que habíamos traído para los 18 años así que bueno, la idea es invitar a los artistas regionales que hemos tenido también que forman parte del Pájaro Loco por eso la presentación de Rodo Fasenini y Cuarteto de los Haces de Tortuga que también tienen 40 años de trayectoria y que están a pleno con la música bailable para cubrir la parte de la orquesta característica Luciano Gasparini que es un amigo que además nos hizo el jingle del programa con mucha buena onda con toda su música y de los referentes de la música en este caso elegimos 3 artistas que también tienen canciones que están grabadas en el corazón de la gente La noche comienza con Cuarteto de los Haces van a estar abriendo la noche musical luego de Cuarteto de los Haces se presenta en el escenario Beto Orlando un cantante que tiene desde el año 71 una trayectoria que no ha parado ha sido la voz de los 4 soles en un paso inolvidable por ahí y después como solista después estará Luciano Gasparini y después viene Pomada uno de los grupos más queridos de la música nacional en aquel momento junto a Industria Nacional formaban un poco la movida joven de la música con canciones como Ojos sin Luz que la gente tanto quiere Paraíso, Mi Promesa los temas que la gente quiere y luego estará el grupo Safari con la voz original de Cris Manzano Cris Manzano arrancó con Safari después se fue como solista y ahora en este tiempo en estos últimos años ha vuelto a armar Safari y está con todas las canciones con todos los temas que a la gente le gusta y después de eso después de Safari si la gente se queda y quiere más estará nuevamente en los Haces y Luciano Gasparini para bailar hasta que hasta que la gente tenga ganas Bueno, ¿dónde va a ser? y contar a la gente por las entradas porque imagino que hay gente que no está enterado que se está enterando ahora y bueno, se sorprende por la programación y quiere venir Bueno, la idea es que vamos a tener ventas de entradas aquí en Radio Ciudad en Belgrano 1026 para la gente que no se ubica es frente a la sociedad italiana estamos con la venta de entradas hasta el sábado a media tarde aquí en la radio y después las entradas se van a vender ya en el complejo La Cantera a la noche las entradas que se compren hasta el sábado a la tarde cuestan 70 pesos las anticipadas cuestan 70 pesos en boletería van a costar 120 pesos ¿está? entonces este es un aliciente también para que la gente compre la entrada anticipada va a haber servicio de buffet a cargo la parte de la comida a cargo de la subcomisión de básquet del Club San Martín así que también van a estar dándole una mano al básquet de San Martín y la parte de la bebida a cargo de la gente de La Cantera el espectáculo es en el complejo La Cantera el sábado a las 22 horas a las 21.30 estamos dando puerta con ubicaciones libres cada uno llega y se acomoda donde quiere va a haber mesas y sillas para todos que se queden tranquilos que va a haber lugar para que todo el mundo se siente el que quiera bailar baile va a haber una buena pista y el que quiera mirar el espectáculo mira el espectáculo y el que quiera